No, 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 no. No, no, Dios, no. Ándale, ándale, descuente la estúpida, ándale, camina. Levántate, levántate, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? No te van a quedar ganas de ver al maldito inglés. Ay, no. Lo mejor que puedes hacer es morir. Señor, nos mandamos de aquí. No. ¿Ovió? Porque... Porque... Você é minha, Cássia. Mete isso na sua cabeça. É minha. E eu posso fazer com você o que eu quiser. Ah, 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 ah ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Acasia! ¡Acasia! ¿Qué te pasa? ¡Acasia! ¿Qué te pasa? Mi tío acaba de llegar. ¿Quién? Mi tío. ¿Mi tío? Este es una de acá. Venga, venga.